Buenos días, tengan ustedes nuestros queridos suscriptores Acá estamos con ustedes enseñándoles un poquito de cocina que se prepara acá con mi mamá Estamos preparando unas deliciosas pechuguitas empanizadas Como pueden ustedes observar, acá están unas pechuguitas empanizadas que vamos a preparar Están estos dos de la pechuga, pero es para mí Es el huesito, ¿verdad? Sal de cebolla Sal de cebolla, le vamos a agregar un poquito de sal de cebolla ¿Ya le agregaste el consomé, verdad mamá? Un poquito de consomé y ya de ahí que se le majaron cuatro ajitos Naturales Sí, ajos naturales, cuatro ajos Sí O pueden ustedes observar, acá están las pechuguitas que vamos a preparar Aquí está un ablandador y sazonador que lo voy a agregar acá Esperando de que a ustedes les guste esta receta, ¿verdad? Como pueden ustedes observar, acá el sartén ya está caliente Ya vamos a preparar las pechuguitas Eh, que está tía Berta cocinando Pues aquí estamos ya nosotros preparando las nueces Sí Aquí está Es muy fácil las pechuguitas hacer, la tabanera Sí, demasiado fáciles Y ahorita le voy a poner un poquito de huevo De huevo De huevo, para que amable Sí Pero poquito, no mucho, que se le diga, ¿verdad? Poquito Un poquito de clara de huevo Eso es lo que se deberá dejar caer en las pechuguitas Esperando de que a ustedes suscriptores les guste este video Como siempre he dicho de que nuestros videos han sido sencillos, ¿verdad? Pero los grabamos de todo corazón a ustedes Este es este rostizador Sí Aquí está el rostizador, como ustedes pueden observar El rostizador y la clara de huevo Es para que pegue, ¿verdad, Daniela? Ajá, la clara de huevo es para que pegue el rostizador Eh, se le agregaron cuatro ajos, este, bien machucaditos Naturales Un ablandador y sazonador Y un sal de cebolla Un sobrecito de sal de cebolla ¿Cómo es? Sal de cebolla, ¿no? Sí, sal de cebolla Eh, acá está el Las pechuguitas Van a ustedes a observar cómo van a quedar de deliciosas Y muy ricas, ¿verdad? Y la verdad, no, casi no lleva grasa Es poquita grasa lo que, lo que agarra Como pueden, este, ustedes observar De que las pechuguitas ya casi se están, este, ah Cociendo Es con fuego lento, ¿verdad, mami? Sí, con poquito Eh, no es con mucho fuego Porque no salen Sí, si no salen muy arrebatadas Salen muy arrebatadas Entonces hay que Hay que coserlas con fuego lento Sí, hay que Con fuego lento Porque si no Sí Sí Sí, es mejor con una mantita Ahí está Vamos a ver cómo nos van a quedar las pechuguitas, ¿verdad, mami? Sí, vamos a ver cómo nos van a quedar los deliciosos Esperando que a usted le guste Sí Sí, están riquísimas Muy bien, ya vamos a sacar estas, las pechuguitas Ya están, ¿verdad? Sí, ya están Pueden ustedes observar que Qué bonitas se ven Y de un color bien bonito No salieron, como les digo, arrebatadas Porque algunas salen así arrebatadas, ¿verdad? Qué bonitas se ven las pechuguitas, madre Ahí están Sí, salieron bien de color Salieron bien lindas también Sí, bien lindas salieron Y cómo huelen, ¿verdad? Sí Están, miren, como pueden ver Con unas tortillitas bien aventadas, ¿verdad? Sí, están bien deliciosas Ya Solo faltan otras Que se preparen Madre Sí La harina Creo que se está olvidando Ay, no, Dios mío Yo ya sabía que le iba a echar El sartén está muy caliente Y que bajarle llama Bájale llama No lo voy a poner ya Que se enfríe, ¿verdad? Sí Ya las ibas a agregar, ¿verdad? Se atormenta aún Estamos con la finalización de los De los pechuguitos empanizados Esperen acá cómo, este, um Quedaron de deliciosas y ricas Esperando, ¿verdad? Que a ustedes les guste Eh, pues esto fue lo que se hizo todo el día de hoy, ¿verdad? Sí, esto fue lo que se grabó el día de hoy Esperando de que a ustedes esta Les guste Que Dios les bendiga Y es algo sencillo Que la verdad no llevó mucho, ¿verdad, mam? Sí, aquí está Y salen bien deliciosas Y salen bien ricas Acompañadas de una ensalada verde O con frijolitos blancos Pero la verdad Nosotros no, este Hicimos frijolitos Porque No pudimos Pero a ver este ¿Con quién se va a acompañar? O con un chirmolito O con una ensalada verde Como dice mi mamá Entonces nosotros casi ya nos despedimos De este video Esperando de que A ustedes les guste Que Dios les bendiga Y luego, este, les vamos a enseñar Un poquito de lo que estamos grabando El día de hoy Les voy a ir a mostrar un poquito Ahí arriba Cómo está el día, ¿verdad? Porque Por el momento Ahorita hay sol Porque, ¿verdad? Que han sido unos aguacés Sí, yo dejé ganas Pero ahorita Ese solito es Pura agua Sí, porque Y se está yendo la luz Seguido, ¿verdad? Pero ayer casi no ¿Y qué iría? Sí, da miedo Ya más tarde Ya da miedo Pero el aire Cuega bastante Y ya no se Ya no se puede ni salir Porque Ahorita pueden ver Un gran sol Pero ya más tarde Ay Dios Se viene el gran aguacero Que le llaman Este sol de agua ¿Verdad, mamá? Sí, así Ya apáguelas tú ¿Por favor? Sí Entonces, este Esto fue lo que grabamos ¿Verdad, mamá? El día de hoy Y esto fue el día de hoy Y esperando de que ustedes también Que Diosito me los bendiga Y Diosito me los guarde Y hasta pronto Bueno, nos despedimos ya De este video Esperando de que A ustedes les guste Lo que grabamos El día de hoy Muy bonito Ahí están vendiendo Unos cocos ¿Ven? Con este calor Cae un coquito Bien rico Como les decía Disculpad que no les mostramos El platillo Pero sí la preparación ¿Verdad? Que es lo más importante Siempre he dicho Que los videos Han sido sencillitos Pero lo hacemos De mucho corazón Para que ustedes Lo puedan observar Y casi Ya me despido Espero de que Nos apoyen En nuestros dos canales Chapinas en Acción Y Recetas Chapinas Tía Berta Y sus hijas Que nos apoyen Nos den sus likes Para que Nosotros también Nos sentamos Motivados Gracias por sus Lindos comentarios Por todos los Halagos que nos dan ¿Verdad? Gracias por todito Este Lo que Esos muestras De cariño A nuestros queridos Suscriptores Que gracias a ustedes Que nos dan Ese ánimo ¿Verdad? Para salir adelante Y para Luchar Cada día Entonces Me despido ya Que Dios les bendiga Y que tengan Una feliz Tarde Un feliz día O una feliz noche No sé a qué hora No ven Pero lo más importante Es que nos vean ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?